Dominante lo entiendo. Es la gente que trata de que todo ya lo controla y que se debe hacer como ella dice y demás. Pero los otros tres... ¿Y cómo está mi gente? Sí, soy yo, su doctora Nancy. La doctora Nancy llegó. Es un placer tener conmigo a la doctora Katia Flores, una gran amiga que hacía mucho que no venía por aquí, pero ya está. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Diferencia entre temperamento, carácter y personalidad. Bienvenida, Katia. ¿Cómo te sientes? Bueno, muy bien y mucho más de compartir contigo nuevamente que teníamos hace un ratito que no compartíamos, ¿verdad? Cada quien con sus afanes cotidianos, pero muy contenta de estar aquí de nuevo. ¿Cómo estás? Bien, bien, dentro de lo posible aquí. Echando para adelante. No podemos, hay que seguir. Cuéntame, ¿qué es eso? ¿Qué es temperamento? ¿Qué es carácter? ¿Qué es personalidad? Bueno, tú sabes que la mayoría de la gente suele confundirse entre estos tres términos y no es lo mismo. O sea, cuando hablamos de temperamento, estamos hablando de aquellas características biológicas, orgánicas, naturales, que vienen, o sea, con el bebé desde que nace, con la persona desde que nace. Son innatas y generalmente son características que se heredan de los padres, de los abuelos, a veces se cuela, como dicen por ahí, algún tío o tía por ahí, pero puede ser o uno de ellos o mezclado entre sí. Pueden coincidir con otras personas que, como los tipos de sangre, tengan temperamentos parecidos. Eso cuanto al temperamento, ¿verdad? El carácter es al contrario. Como decía Ortega Gasset, uno es uno y su contexto. Tiene que ver con la crianza, con la formación, con los valores, con los principios de vida, con el lugar que le toca dentro de los hijos. Y la personalidad ya viene siendo el nivel de desarrollo emocional, aquellas formas de pensar, actuar, reaccionar, que más o menos es un patrón conductual en una persona que hace que podamos identificar y reconocer cómo es esa persona. ¿En qué nos beneficia saber esta diferencia? Porque es verdad, casi todo el mundo dice, ¿qué carácter? ¿Qué temperamento? Pero como que nadie entiende lo que está diciendo. Así es. Mira, lo más importante, Nancy, es entender que no hay eso de mal temperamento, mal carácter, mala personalidad. Ningún temperamento es malo o bueno, sino que tiene fortalezas y tiene sus debilidades, que son también áreas de lucha o de oportunidad, ¿verdad? Como se le dice actualmente, porque yo siempre digo que una fortaleza exagerada puede convertirse en una debilidad, pero una debilidad bien trabajada puede convertirse en una gran fortaleza. Entonces, conocerlo mientras nos conocemos mejor, podemos manejarnos mejor. Por ejemplo, el temperamento, que es genético heredado, no cambia, pero sí se educa y se aprende a manejar. O sea, es como un carro en tus manos. Si tú lo sabes manejar, es un medio que te lleva a un fin, te permite desenvolverte en la vida. Si tú no lo sabes manejar, tú andas chocando con todo el mundo y al final sale abollado, como decimos aquí, ¿verdad? Pero el problema aquí no es el carro, sino el manejo del vehículo. Entonces, así mismo en el temperamento, el problema no es el temperamento, sino el buen manejo o mal manejo del temperamento. Y hay cuatro básicos y doce combinaciones. ¿Cuál de todos eres tú, Nancy? ¡Guau! Cuatro básicos. ¿Cuáles son esos cuatro básicos? Son colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. De esos cuatro, hay dos extrovertidos, que son el colérico y el sanguíneo, dos introvertidos, que son el flemático y el melancólico, dos racionales, que son el colérico y el flemático. Lo único que uno es racional extrovertido, que es el colérico, y otro racional introvertido, que es el flemático. Dos emocionales, que son el melancólico y el sanguíneo. El sanguíneo es emoción hacia afuera. El melancólico es emoción hacia adentro. Y entre esos cuatro, se combinan entre sí y dan doce combinaciones. O sea, que podemos ser o un temperamento básico o una combinación. La mayoría de la gente tiene la combinación de dos. Es raro que aparezca una combinación de tres. No es común. O puede pasar cuando entre el primer y tercero, o sea, para que sea una combinación, hay una diferencia de dos puntos o menos entre el primero y el segundo. Y cuando entre el primero y el tercero hay esa misma diferencia de dos puntos o menos, entonces se dice que hay una, o sea, la combinación del primero y el segundo más los rasgos del tercero, que entran como esos, vamos a decir, esos de repente que le dan a la gente, que suelen ser de una manera, pero tiene unos de repente, decimos nosotros, que son esos rasgos que se meten del tercero, de vez en cuando. Ah. Me imagino que usted como yo no quiere morirse y quiere verse más joven, ¿verdad? Saludable. Eso solamente se lo puede dar pro telómero. Estos telómeros están en su ADN y se van cortando con el tiempo y dicen, ¿qué edad usted tiene? Acabe con eso, Beba Pro Telómero. Mira, ahora entiendo a mi marido que normalmente eres tranquilo y no peleas, pero en 10 años lo he visto dos veces encolerizado. Y yo como que digo, ¿qué fue? Porque que normalmente no es así. Exacto. Puede ser que lo tenga en un tercer nivel, esa parte colérica, y puede ser un temperamento, vamos a decir, melancólico-flemático y de repente con rasgos del colérico. Entonces suele ser melancólico-flemático, pero tiene unos de repente que le sale el colérico por ahí cuando él acumula quizás o cuando está muy estresado, puede dispararse de vez en cuando. Pero al conocer uno eso, pues obviamente nos permite trabajar en nuestras debilidades, seguir desarrollando nuestras fortalezas, aprender a manejarnos mejor. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo una combinación muy emotiva. O sea, yo soy melancólica sanguínea. Lo que pasa es que como yo me conozco, yo cuido muchísimo mis emociones. Eso me ha servido para el trabajo que hago, porque puedo tener una sensibilidad que me ayude a conectar mejor con los demás, a ponerme en lugar del otro, todo eso. Pero yo tengo que cuidar mucho mis emociones en cuanto a lo que yo leo, lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo filtro. Si he tenido un día muy cargado emocionalmente, entonces yo trato de ver algo al revés, algo live, que me haga reír, que me haga cambiar de estado. Pero eso, o sea, el saber y el conocer que yo soy una persona emotiva, entonces me hace cuidar mejor de mis emociones y manejarme mejor. Cuando uno no lo sabe, esas emociones manejan a uno y uno se puede descontrolar, ¿verdad? Emocionalmente, valga la redundancia. Entonces eso es lo interesante de conocerse mejor. Claro. ¿Y cuáles son las características de cada una de esas partes que están dentro de la personalidad? ¿Cómo tú? Bueno, el colérico se define solo. Exacto. Ese es el temperamento. El temperamento vamos, y después vamos un poquito al carácter y a la personalidad. Pero en el caso del temperamento que estamos mencionando, por ejemplo, el colérico es un temperamento, como dije anteriormente, extrovertido, racional. Es un líder dominante con don de mando y autoridad. generalmente responde por metas. O sea, va hacia una meta y eso le motiva, los logros le motivan. O sea, eso hace que se enfoque demasiado en el logro y muchas veces se lleve de encuentro a los demás sin apenas darse cuenta. O sea, es como que voy para allá, estoy enfocado en el resultado y hago esto, ¿verdad? Como quitándome la maleza del medio para poder enfocarme lo que quiero. Y quizás otras personas de un temperamento más hipersensible pueden sentir que le están haciendo así, lo están sacando. Pero realmente no es el objetivo hacerle así, sino está enfocado hacia dónde quiere ir. Entonces, eso hace que muchas veces se salten los procesos. Es una persona que lo que se propone lo logra. Esas son las cosas fuertes. El dominante es bueno para manejar lo macro, manejar multitudes. Es una persona que también, así como tiene esa fortaleza, ese don de mando, esa autoridad, ese liderazgo, esa capacidad de llevar a muchos hacia la meta, también tiene a veces bajos niveles de tolerancia, se desespera fácilmente, se enoja fácilmente, de ahí viene la palabra cólera, porque es una persona que es de mucho hacer y no todos los otros temperamentos pueden seguirle los pasos. Es el temperamento que más hace. O sea, es una persona, es un extrovertido no de muchas palabras, sino de mucha acción hacia afuera, hacia afuera. Y entonces puede cansar a los otros y yo siempre le digo a los coléricos, recuerda que tú eres el jarro que estás diseñado para llenar los 12 vasos. No le pidas a un vaso que llene el jarro, ¿entiendes? Porque tú eres quien tiene esa misión, el jarro, o sea, una combinación de vasos puede llenar tu jarro, pero no solo un vaso. Por eso tú tienes ese lugar de liderazgo, de manejar lo macro y de llevar a otros, llevar a multitudes hacia un destino. Entonces, es una persona excelente para ese tipo de objetivos. Generalmente las personas muy visionarias, las personas muy, ¿cómo se llama? Tienden a ser imponentes, pero también que saben lo que quieren, que van por lo que quieren, que asumen a veces riesgos demasiado altos. ¿Qué tiene que trabajar el colérico? Bueno, sus fortalezas exageradas, o sea, debe de moderarse un poco, de autocontrolarse, porque es muy outgoing, muy hacia afuera, ¿verdad? Y tiene que tener más paciencia con su equipo. Entonces, tratar de entender que los demás no están diseñados necesariamente para hacer lo que esa persona hace. El colérico a veces hace el trabajo de muchos y quiere que uno haga el trabajo de él. ¿Entendés? Entonces, el colérico. Y eso es interesante y puede ser por eso mismo también el tema de la comunicación. A veces descalificante porque se enoja, se irrita, se desespera con la gente y entonces puede descalificarlo y eso trae roces en sus relaciones y esa es la parte que generalmente el colérico tiene que trabajar. Ahora, ¿tú quieres que algo se logre? Díselo un colérico que de que se va a lograr, se va a lograr. DHEA es la madre de todas las hormonas. Y es la que ayuda tanto al hombre como a la mujer a mantener esas hormonas como deben estar. Como una sinfonía. Todas de la misma manera. DHEA 10 para mujeres jóvenes. DHEA D25 para mujeres ya que han entrado en el climaterio. Y para los hombres, más de 40. DHEA D50. Usted verá cómo va a tener mucha energía y muy buen sexo. Qué interesante. Y entonces, el colérico y cuál es el otro? El sanguíneo. El sanguíneo, Nancy, es un temperamento extrovertido, también es un líder, pero es un líder carismático. Es un líder que atrae a otros por su gran chispa. Es el alma de la fiesta. Es una persona emotiva, al contrario del colérico que es muy racional. El sanguíneo es muy emotivo, se dispara a veces también por sus emociones, pero también así rápidamente se le pasa. O sea, así como se le sube, se le baja, como dicen. Y es una persona con mucha chispa, muy de relación, le gusta estar dentro de la gente. ¿Cuáles son sus debilidades? Que puede ser muy disperso, desenfocarse, comienza las cosas con mucho ánimo, mucha energía, pero se aburre y se cansa fácilmente y requiere un nuevo estímulo y eso hace que a veces tengan temas de concentración, de atención, de abrir muchos temas y no cerrar ninguno, de comenzar muchas cosas y no terminarlas. Pero tiene un don de gente tremendo. Entonces, ¿qué tiene que trabajar el sanguíneo? Pues precisamente con su perseverancia, con ser más constante en las metas, hacerse metas a corto, mediano y largo plazo para no cansarse, el poner más atención y bueno, pero una gente sumamente cálida, sumamente cariñosa, simpática, con mucha energía que también a veces puede agotar un poco a los que son de menos energía, pero los alegra, los motiva y ese es su gran don, la capacidad de motivar e inspirar a otros. Entonces, solamente tiene que trabajar con sus controles internos para no ser tan impulsivos y con su concentración, atención y con terminar lo que comienza. que tiende a dejar la cosa por mitad. Qué chévere. y ¿cuál es el otro? Son cuatro. El flemático, el flemático que por ahí quizá va tu marido, tú como que vas por colérica y sanguínea, por ahí. Sí, me parezco mal colérico, porque soy explosiva. Tú vas por ahí, por colérica y sanguínea, porque eres una líder definitivamente en el caso tuyo, eres una líder con don de mando y autoridad, pero también con mucho carisma y mucho don de gente también. Entonces, tus debilidades van a ser tus fortalezas exageradas, mi querida Nancy, que vas a tener que moderarla, pero en el sentido del flemático, quizá era lo que tú hablabas de tu esposo, que el mío también va por ahí, el flemático es una persona tranquila, llevadera, easy going, como dicen, es el más buen agente del grupo, es una persona que coge las cosas con calma, no se acelera demasiado, es el que mejor responde bajo presión, sin embargo, a veces puede ser muy pasivo, tiene que a veces otra persona de un temperamento contrario meterle presión o impulso para que las cosas se hagan en la fecha acordada, porque si no va a su propio ritmo y a su propia fecha y eso no se sabe para cuándo. Entonces, yo siempre le digo a las novias de flemático que pueden durar mucho tiempo de amores, como decimos nosotros, que si ya ve que van pasando los años, que no espere que al otro se le ocurra, que haga que se le ocurra y que le diga para cuándo. que le diga y el anillo para cuándo. El anillo para cuándo. Está bueno eso. Y nos queda un último. El melancólico. El melancólico es el intelectual del grupo, el artístico, el talentoso, brillante, es una persona introspectiva con un gran mundo interno, pero suele ser, parece mentira que a pesar de ser el más talentoso de todos los temperamentos, suele ser el que tiene más problemas con su autoestima porque suele ser muy autocrítico, muy perfeccionista, muy exigente y tiene que aprender a ser más flexible, a soltar y dejar, a no tomarse las cosas a veces tan a pecho de manera como, porque es el que más lo sufre las cosas porque se la toma demasiado a pecho. Entonces, por eso es hipersensible, por eso viene la melancolía, por eso se puede ofender más fácilmente. Entonces, el melancólico tiene que aprender a pasar la página más rápido, a no quedarse rumiando tanto lo que le pasó, lo que le hicieron, a humanizar al otro, a entender que todo el mundo tiene defectos y virtudes y que todo el mundo se equivoca, pero también puede corregirlo y tiene su día malo, su día bueno. Entonces, eso hay que trabajarlo mucho con el melancólico y sobre todo el tema de sus emociones para que sus emociones no lo controlen, sino que él pueda aprender a identificar, expresar y manejar adecuadamente sus emociones. ¿Y el carácter? Mira, Nancy, el carácter es como decía Ortega y Asi, uno es uno y su contexto. El carácter que a diferencia del temperamento que responde a estímulos internos, el carácter responde a estímulos externos. O sea, el carácter tiene que ver con la crianza, con la formación, con los valores, con las experiencias de vida, con el lugar que te tocó dentro de los hijos. Todo eso va formando el carácter. Y también hay cuatro básicos y doce combinaciones cuando entre ellos se combinan entre sí. Los básicos aquí son dominante, influyente, sólido y condescendiente. Dominante lo entiendo. Es la gente que trata de que todo ya lo controla y que se debe hacer como ella dice y demás. Pero los otros tres. Bueno, porque el dominante, como tú dices, es más fácil de reconocer, pero también una persona, o sea, quizás a veces lo ve en negativo en el sentido de que se impone, pero la parte positiva del dominante es que toma control de la escena y, o sea, domina la situación. Entonces, es muy bueno a la hora de resolver problemas, de manejar situaciones porque se hace cargo, el dominante se hace cargo y es sumamente responsable, sumamente enfocado en objetivos y sumamente proactivo. Esas son las partes positivas. Lo único que tiene que aprender el dominante es a trabajar más en equipo, a escuchar un poco más y aunque tome iniciativas a permitir también que los demás tengan su participación. El influyente son de los otros, ¿verdad? Influyente, sólido y condescendiente, te comenté. El influyente es un carácter que se parece un poco al sanguíneo en cuanto a su capacidad de lidiar con la gente. Es una persona, o sea, capaz también de liderar, pero de una forma más sutil, o sea, se te va metiendo en la mente, en tu forma de pensar, de hacer, es una persona que te puede persuadir, que te puede aconsejar, que te puede apoyar, que puede inspirarte también. A veces, si nos vamos por la parte negativa del influyente, a veces puede manipular también, tú sabes, para salirse con las suyas. Y en el caso, pero es una persona, como dije, con mucha capacidad de persuadir. Y en el caso del condescendiente, es la persona que puede ceder, puede conciliar, o sea, y puede negociar con más facilidad porque busca el ganar-ganar. Y por último, en el caso de la personalidad, la personalidad, Nancy, mientras el temperamento se educa y se aprende a manejar, el carácter se moldea, la personalidad puede desarrollarse, puede crecer, puede evolucionar. O sea, y la personalidad lo que te hace ser tú, única y especial, porque tiene que ver con ese set, ese conjunto de características de entre lo que, tus pensamientos, tus sentimientos y tus vivencias. Y entonces, ahí se forma ya la persona. Qué chévere. Muy interesante. Muy interesante. Y mira que uno se puede como decir, si esta soy yo, esta soy yo. Por ahí voy. Qué chulo. Usted como siempre, concentrándose en cosas y poniéndolas rápidamente en orden. Siempre me recuerdo cuando tú empezaste a hablar, que era un tema que a mí me encantaba, que tú empezaste a hablar y entonces tú lo ibas poniendo a todo el mundo ahí. Esto es así, esto es así, esto es así. Qué gusto verte, amiga, qué gusto verte. No te vas a perder, no te vas a perder. Vamos a seguir, porque ahora estamos grabando otra vez a llamarte. ¿Ok? Cuídate mucho. Gracias. Pórtateme bien. Cuídate por allá. Y cuídate del pajarito ese que anda fuñendo por ahí. Dios te bendiga. Gracias. Un placer siempre compartir contigo. Así mismo. Gracias. La doctora Nancy llegó. Mother Stain Institute, donde usted puede recibir todo lo que tiene que ver con medicinas regenerativas, medicina antiedad, hormonas bioidénticas, exilis, para poder fortalecer sus músculos y perder todos esos rollitos y esa grasa que está de más así. Y pérdida de peso. Usted está viendo aquí el mejor ejemplo. Mother Stain Institute. Más información www.más 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 información www.m